La pérdida del olfato y el gusto no fue uno de los síntomas más graves de la COVID, pero dos años después un tercio de los afectados continúan con algún trastorno que sólo en España podría dejar hasta 3 millones de discapacitados sensoriales, según apuntan expertos como el doctor Joaquín Mujol de la Unidad de Rhinología del Hospital Clínic de Barcelona. Uno de cada tres pacientes que ha perdido el olfato por COVID tiene un trastorno del olfato y un 5% no recupera absolutamente nada después de un año y medio. No se trata únicamente de la pérdida o disminución del olfato o del gusto, sino también de una alteración de cómo se perciben olores y sabores, que en muchos casos se convierten en otros más desagradables, lo que supone un gran cambio en la vida de quien lo sufre. A partir de entonces mi vida ya fue un cambio radical, porque no hay nada que sepa cómo es originalmente, los gustos encima normalmente son desagradables, los cambios no son a nada mejor, hay alimentos que para todos los parósmicos son los peores, como el café, el ajo, la cebolla, las verduras. El único tratamiento que se ha mostrado adecuado es el llamado entrenamiento olfativo, ya que ni los antiinflamatorios ni las vitaminas resultan eficaces para regenerar las células de la mucosa afectada. Empecé el entrenamiento olfativo en el mes de septiembre del 2020, y yo no lo he dejado, te dicen que lo hagas durante cuatro o seis meses, porque lo que pasa es que es más efectivo en tema de anosmia, en personas que no han recuperado el olfato, la calidad del olfato es más difícil de recuperar. La vida de muchos contagiados de COVID se ha visto trastocada, no solo en lo personal, por una readaptación de su alimentación o por su relación con los demás, también en lo profesional. He visto un sommelier, un elólogo y he visto tres o cuatro cocineros, y para ellos el mundo ha cambiado. Los mismos expertos apuntan que esta avalancha de casos de problemas con el olfato hace necesario que el sistema sanitario refuerce de forma urgente sus servicios para atender la demanda creciente de especialistas. Y fue muy desagradable.